Los diseños melódicos. Es el tipo de movimiento que tiene una melodía. A continuación veremos distintos ejemplos de diseños melódicos. Diseño horizontal. Es cuando la línea melódica se mueve muy poco, utilizando notas repetidas. Diseño ascendente. Es cuando la melodía sube desde lo grave hacia lo agudo. Diseño descendente. Es cuando la melodía baja desde lo agudo hacia lo grave. Movimiento ondulado. Es cuando la melodía va y viene, es decir, oscila sobre una nota base. Movimiento quebrado. Es cuando la melodía se mueve formando picos con intervalos amplios. Movimiento simétrico. Es cuando en el centro de la melodía encontramos el punto más grave o más agudo de la misma. La frase musical. El antecedente y el consecuente. Veamos qué es esto. Como explicamos anteriormente, en el video que explica qué es una melodía, podemos comparar el lenguaje de la música con el lenguaje de las palabras, ya que es muy similar y nos servirá para entender en profundidad lo que es una frase musical. Hablaremos de las partes de una melodía, de cómo está constituida en su interior. Las melodías se estructuran en frases musicales, que en su interior contienen pequeños motivos, que están separados por cadencias o reposos, a su vez si juntamos varias frases podemos tener un tema completo. Veamos con más detenimiento qué significa cada uno de estos conceptos. ¿Qué es un motivo? Es un pequeño conjunto de notas con significado musical, equivale a una palabra. Por ejemplo veamos la siguiente oración. Mi perro juega a la pelota. Esta oración tiene seis palabras y este conjunto de palabras forman la oración. Ahora comparemos con el lenguaje de la música, veamos la siguiente melodía. Ahora veamos la melodía por partes. Esto es un motivo. Este es otro motivo. Este es otro motivo. Este es otro motivo y es idéntico al motivo 2, por el valor de las notas, es decir su duración y sus figuras, y también porque es idéntica a la altura de las notas. Ahora se vuelven a repetir el motivo 1 y el 2. Acá en el final el motivo es distinto a todos los que venimos escuchando, entonces lo llamaremos motivo 4. Y cada uno de estos motivos juntos formaron la melodía. ¿Qué es una frase musical? Como dijimos antes es un conjunto de motivos pequeños, es una melodía con sentido propio que termina en una cadencia o reposo. Equivale a una oración en el lenguaje de las palabras. ¿Qué es una cadencia o reposo? Son pausas que dividen a las frases musicales. Hay dos tipos de cadencias. La cadencia suspensiva, es una pausa en la que no hay sensación de final, sino de algo que todavía no acabo. En el lenguaje de las palabras equivale a la coma. El otro tipo de cadencia o reposo, se llama cadencia conclusiva. En este casi si hay una sensación de final de que algo termino. En el lenguaje de las palabras equivale al punto. Veamos un ejemplo en el mundo de las palabras y las oraciones. Si mañana sale el sol, entonces salgo a correr. Si analizamos esta frase acá tenemos 9 palabras, tenemos una coma luego de la palabra sol y un punto final luego de la palabra correr. Acá también tenemos una cadencia suspensiva y una conclusiva, solo que en este lenguaje se les llama coma y punto. Ahora veamos un ejemplo pero en el mundo de la música, en el lenguaje musical. Coma. Punto final. ¿Qué es el antecedente y el consecuente? Bien, sigamos comparando con el lenguaje de las palabras. El antecedente y el consecuente vienen a ser una especie de pregunta y respuesta. Volviendo a la frase la pregunta sería. Si mañana sale el sol, y la respuesta sería entonces salgo a correr. Aunque esto realmente no sean una pregunta y una respuesta, tomémoslo como si así fuera porque funciona para explicar el ejemplo. Entonces en el lenguaje de la música, en una frase también tenemos una pregunta y una respuesta, pero en este caso se llaman antecedente y consecuente. Veámoslo en el ejemplo. Hasta acá tenemos el antecedente o la pregunta de esta melodía. Y aquí tenemos el consecuente o respuesta de la melodía. Por último, ¿qué es el tema musical? Es el conjunto de todos los motivos y frases que representa una melodía que se recuerda. En comparación con el lenguaje de las palabras viene a ser como todas las palabras, oraciones, frases y párrafos que forman el capítulo de un libro. Nosotros recordaremos el capítulo del libro porque habla de un solo tema. Lo mismo pasa con el tema musical. Los temas musicales pueden ser nombrados con letras del abecedario. Sigamos comparando con el lenguaje de las palabras. Supongamos que tenemos un libro, tenemos el capítulo 1, si el capítulo 2 es parecido al capítulo 1, es decir sigue hablando de lo mismo, podemos llamarle capítulo 1 parte 2. Ahora supongamos que el capítulo 3 sigue hablando de lo mismo, le vamos a llamar capítulo 1 parte 3. Y por último supongamos que el capítulo 4 habla de algo totalmente distinto al capítulo 1. A este si podemos llamarle capítulo 2, ya que habla de un tema distinto y aparte para diferenciarlo del capítulo 1 parte 1, parte 2 y parte 3. Bien, entendido esto volvamos al mundo de la música. La música en vez de tener capítulo tiene temas, estos temas pueden llamarse de la siguiente manera. Al primer tema siempre se lo llama con la letra A. Si el segundo tema que aparece es similar al tema A, le llamaremos a 2. Si el tercer tema que aparece también es similar al tema A, le llamaremos a 3. Pero atención, si el siguiente tema que aparece es totalmente distinto al tema A, le llamaremos tema B. En resumen si un tema es parecido se le llama a 1, a 2, a 3, o b 1, b 2, b 3, etc. Y si un tema es distinto se cambia de letra, a, b, c, d, e, f, etc. Veamos el ejemplo siguiente, fundamentalmente escuchemos las similitudes e identifiquemos cuando algo suena distinto a lo que veníamos escuchando. ¡Suscríbete al canal! 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 Una melodía es como una historia que en vez de usar letras y palabras, utiliza notas y figuras musicales.